Saberapá Esta es la prueba de fuego Que viene un cumpleaños y la cumpleañera eligió un local de pastas Y yo lo tengo super mega prohibido A ver como me va Ah si tengo que hacer una actualización La semana pasada me pesé y pesaba 89.85 kilos Hoy día oficialmente me pesé y peso 88.65 kilos Entonces Es un kilo y dos Un kilo y doscientos gramos Ah prueba su verdad Hay muerte fría? Si Igual me he comido papas fritas No son solo dos papas fritas A ver uno Ordenándome con las comidas Y eliminando todo almidón de mi dieta Igual hoy día me he comido papas fritas Pero son... Voy a llegar a un tope donde voy a necesitar ejercicio para seguir bajando Pero este experimento está saliendo muy pero muy bueno No 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 él ando con la misma ropa del otro Lo que es como que... Sacroversa dedicated to the man More concern with his rims and his tims and his women Him and his men Come in the club by hooligans Don't care who that you fed Papi Yang Y 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 Oye, Y Y Y Y Y Y Y Y con luz natural. Ali me pregunta ¿Cuál es mi placer culpable? Debo decir que si es culpable me siento culpable en decirlo y no lo voy a decir pero mi segundo placer culpable es quitarme las costras cuando me hago una herida. Es asqueroso pero realmente... El Dai me pregunta ¿Cuál va liderando el crossbar? El bar que siempre va a liderar en mi corazón siempre en mi corazón es el Kleine que no sé cómo pronuncia en la segunda parte pero yo le llamo Kleine Kleine que significa pequeño bar viejos ese siempre va a estar en mi corazón. Bueno la pregunta para el día de hoy era cuál era su mejor recompensa y su peor castigo cuando no lo logra. Me llamó la atención de que nuestra comunidad está súper orientada a la comida. Entre el peor castigo hay muchos que dicen que quitarse la serie, dar los platos, obtener malas notas, noches sin dormir, postregar las tareas y luego tienen que hacer todo rapidito. Lo que más me llamaron la atención es de Ali que autorretarse, team autorretarse. Carlos Serra dice que algo que se le hubiese podido ocurrir a él tenga más éxito y que otras personas estén cosechando frutos por esa idea. Katherine con Y que no haya un cambio, que no haya nada nuevo y el Dai es la frustración de no poder lograrlo. Entre las recompensas lo que más me llama la atención es saber que lo que se logró, cosechar los frutos y tener un buen rendimiento, después de hacerlo todo, descansar. Que creo que son las recompensas que yo ando buscando. Con este vlog y con la vida en general, así que gracias por el ánimo Fabiola y Carlos, bienvenido al Team Maratón. No, en serio, me quedé pensando con las respuestas. Hoy día cuando estaba llegando a mi casa, el conserje me preguntó, joven, ¿por qué llevo la cámara a todos lados? A lo que iba a hacer. A tratar de explicarle qué significa todo lo que es esto. Tengo como una cara de perdido, como una cara así como... ¿En plata cuánto es? Yo creo que básicamente eso es lo que quería preguntarme al final. ¿En plata cuánto es? ¿Dónde está la ganancia tangible de esto? ¿Qué gano haciendo esto? Saber que se logró cosechar los frutos que esto dio, hacerlo muy bien. Después de esto, descansar. Que hoy día es difícil ponerle una medida a esas cosas porque son intangibles y todos quieren ser parte del equipo ganador. Todos quieren tener un trofeo, una medalla, una foto. Algo tangible que muestre que fuiste en algún momento ganador. Por eso hay mucha gente que no va a votar. Porque el candidato que tal vez le guste, no tendrá ni siquiera el porcentaje como para ir a repechaje. Si es que eso existe. En realidad con esos valores, yo también voy a ir a votar solamente en busca de estos intangibles. Saber que se hizo, saber que se intentó y después descansar para volver a trabajar. Entonces, este fue el episodio 190 y nos vemos el viernes. Kleine, mi blog, tu auspicio, piénsalo.